Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Son distintas Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Esa memoria que hay En nuestros corazón En nuestros corazones Esa memoria que hay Tanto querías Que esto pasara Una vez más Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y una vez más Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy A morir De pena Sin tu amor De necesitar De no te De no O De no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!